Me llamo Victoria Juana Mireya Mora Muñoz. Fui socia fundadora del Teatro de la Universidad de Concepción, el más conocido TUC. Mi nombre es Gloria Varela Betancourt, actriz también de teatro. Que viva el arte, que nos impregne porque es una de las maravillosas formas de ser feliz y hacer felices a otros. Bebe tu champaña, me sentí bien. Voy a marearme otra vez, no he comido nada. Todo el día. Y así lo han demostrado, el Teatro de la Universidad de Concepción se fundó en 1944 y desde entonces la vida de estas mujeres ha estado unida a la actividad actoral. Los recuerdos son inagotables. Cómo funcionábamos todos, no eras tú la estrella, nada, nada, era todo el equipo. Era una entrega total, total. La comunidad fluía al teatro, esa era la actividad, me entiendes, necesaria. Era un público, claro. Pero nosotros teníamos un teatro a disposición, recuerda. El viejo teatro o el antiguo teatro Concepción, cuando no había actividades en la parte de los camarines, era nuestro, era nuestra casa. Aquí en mucho trabajo, aquí se gana poquísimo, decídelo. Entonces eso mismo te hacía después a ti ser responsable. Exacto. Jamás hablar de dinero. Porque uno hacía lo que a uno le gustaba. Nada más. Y eran esas las condiciones. Nosotros hacíamos matiner, matinee, selecta y noche. Hoy en día la función. Y se agota, se estresó. Hasta empieza más tarde y la función. No sé, yo creo que es otra alimentación, chicas. La tristeza llegó con el incendio del teatro y con las presiones políticas que dieron muerte a su continuidad en 1973. ¿Qué pasó contigo cuando se cerró? Ah, Dios mío. Cuando se cerró, ¿te acuerdas de ese día? El contexto político que se vivía socialmente en Chile era bastante inquietante. Y como que se veía venir una tragedia. Yo no me imaginé nunca cerrar el que se iba a cerrar o que se iba a quemar. No, eso no ha pasado por mi mente. Para ellas el nuevo teatro regional no es más que justicia, aunque tienen ciertas dudas. ¿Sabes lo que me preocupa del nuevo teatro? Es fantástico que se haya proyectado y que se haya aprobado el presupuesto y que vaya a ser una realidad. Pero ahí no quiero mencionar a nadie, pero en las declaraciones que se han hecho se dice este teatro no va a tener teatro sustentable. Creo que esto requiere también mucho esfuerzo, sacrificio, organización, en que se unan todas las artes y eso tenemos que tenerlo vivo. Siempre actuando, siempre encendida como una verdadera lámpara. Espontáneas, enérgicas, felices. Así son ellas, Gloria y la Lleya, quienes comparten además una conclusión. Y si el arte, la pintura, todas las manifestaciones artísticas estuvieran en los niños desde pequeños, tendríamos y seríamos otros seres humanos. En duda. Humanos, solidarios, sensitivos, capaces de instalarse en el otro. Oye, chica, ha sido un placer habernos encontrado. Oye, un placer en encontrarnos, pero la verdad que vamos a tener que vernos más a menudo. Sí.